Más buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta, estamos en el GTA V Online, en este caso os traigo este vídeo, no va a ser muy largo, ya os avís, aunque lo estaréis viendo abajo en el tiempo, también parece que os gilipollas diciéndolo, pero bueno, es un vídeo para explicaros y enseñaros lo que desbloqueamos con el level 75, ¿vale? Ya sabéis que hace bastantes días conseguí saltar el level 75, de hecho hay vídeos por el canal con level 80 de hace ya unos cuantos días, y bueno, era para enseñaros los desbloqueos que hacemos, exactamente igual que hice con el level 50, pero en este caso este level nos da otro tipo de camuflaje, ¿vale? Recordemos que para el 50 nos dieron el rosado, muchos niveles para conseguir un camuflaje, entre comillas, que no es que sea muy... bueno, cantoso es, iba a decir que no es muy cantoso, pero sí, es muy cantoso, lo que pasa es que no es nada especial, ¿no? Los rosas, las armas rosas. Entonces en este level 75, además de desbloquear unas cuantas misiones, que ahora voy a hablar de ellas, nos dan también un camuflaje que es dorado, de oro. ¿Es bonito y tal? Bueno, pues yo sí tengo que comprar alguno, en vez de comprarme el rosado, lógicamente me compraré el dorado, es un poco más llamativo, y cuesta 10.000 por cada arma, ahora lo veréis, me estoy dirigiendo directamente a Munation, cogiendo este coche negro, por ejemplo, y tenéis que saber que en el level 100 lo único que creo que merece la pena es el lanzacohetes, ¿no? El bazooka de toda vida. Se desbloquea en el level 100, todavía me queda bastante y tengo ganas de desbloquearlo pues para poderla liar en modo online, pero también desbloqueamos otro camuflaje, que es el camuflaje de platino. Bueno, no os lo voy a recomendar, ¿vale? Supongo que costará 20.000 incluso, 25.000 por cada arma, y no se nota que es camuflaje, es prácticamente, ahora lo veréis en la tienda, porque le estuve echando un vistazo, y no es que llame mucho la atención. Pero bueno, como os venía contando, antes de enseñaros las armas y tal, deciros que cuando desbloqueamos el level 75, Martín, Martín Padrazo creo que se llama, o Madrazo, no lo sé, siempre me lío ahí con padre madre, da igual, nos da una misión o nos desbloquea una misión que nos tiene que llamar él, y es una misión, no recuerdo el nombre, si no os prometo que os la diría, ya que hace un par de días que no me salí, no tengo nada grabado de esa misión, pero bueno, nos da 25.000 puntos de pasta, además de que nos da 4.000 de experiencia, lógicamente necesitáis este level 75 para ello, y dura muy poco, dura entre 25 y 30 segundos, intentaré conseguir otra vez la misión para compartirla con vosotros, y aquí tenéis el camuflaje de oro, no es que sea especialmente el mejor camuflaje, no es que sea super llamativo, pero bueno, comparado con el rosado y comparado con el que viene con las armas originales, pues la verdad que, yo que sé, es bastante gracioso, ¿vale? Aquí os lo iba a enseñar, pero bueno, me saltó la mierdecilla esta de que estaba en modo pasivo, ya sabéis como se hace desde el botón select manteniéndolo, y ya salimos a la puerta, en el momento que pasen esos 3 segunditos que quedan, os enseño pues como quedan algunas de las armas, para que os hagáis una idea, que no os perdáis tanto por ser level 75, lo que sí que os recomiendo que hagáis bastantes carreritas, que os den bastante experiencia, pues para poder desbloquear esa misión que nos da Martín Madrazo, o Padrazo, no sé cómo se llama, ya lo repito, que dura poquito, dura entre 25 y 30 segundos, y nos dan 25.000, ¿vale? Vamos a necesitar un lanzagranadas, pero lógicamente si vamos a desbloquear esa misión tenemos que ser level 75, y el lanzagranadas se desbloquea en la 62, ¿vale? En el level 62. Nada más chicos, hasta aquí el vídeo, era simplemente información para, bueno, explicaros lo que desbloqueamos en el 75, para que veáis el camuflaje del level 75, que tampoco es que sea gran cosa, como os digo. Y nada, like favorito, como siempre, nos vemos en próximos vídeos, sed felices, y hasta la próxima. Adiós.